Es J.M.P.P. Yo escribí filmar No hay perdón ni olvido Ni tampoco adiós El infierno mismo De la mano de Dios ¿Qué más quemará? ¿Qué más quemará? No está de mal Sol recortar Tus ojos siempre Color muerte No pienso más Sin olvidar Viendo la nada Puedo entenderte Los años que van El daño es más Destruye la faz Devuelve el cielo a la tierra Y apedan más Jódeme más Hazme tu tacto Tu naturaleza Que es una mierda Los años que van El daño es más Destruye la faz Devuelve el cielo a la tierra Y apedan Jódeme más Hazme dotar de tu naturaleza Que es una mierda Que más quemará Que más quemará Que más quemará Que más quemará El que más son de ayer Son solo cenizas Soy libre de aprender Otros campos de arroz Campos de arroz Campos de arroz Yo El que más son de ayer Son solo cenizas Soy libre de aprender Otros campos de arroz Campos de arroz Campos de arroz Otros campos de arroz Pido Unito un poco a Dios El infierno mismo De la mano de Dios El infierno mismo Que más, que más Que más, que más Que más quemará No está de más El recortar Tus ojos siempre Color muerte Yo no pienso más En olvidar Viendo la nada Puedo entenderte Y aunque más Son de ayer Son solo cenizas Soy libre de aprender Otros campos de arroz Otros campos de arroz No está de más El recortar Tus ojos siempre Color muerte Esa baby es mi lava girl Chispa tracha Pese a que arderé No seré yo quien la apagará Es inflamable toda su piel Prende mi porro Con solo hablar Querma mi boca Al pesar de sus pies No se controla Quemo su altar Y sus creyentes Murieron de sed Además, el recortar Tus ojos siempre Color muerte No pienso más En olvidar Viendo la nada Puedo entenderte Y realmente Te entiendo Sé que eres un incendio Pero entiéndeme a mí Si me quedo Me quemo Me trae todo quemado Nuestro lote calcinao Mucho humo en todo lao Mucho fuego hecho un cao Que llamando a los bomberos Se ve de lejos Todo este fuego Que nos quema por dentro Amor guachicolero Siempre prendiéndome Llevo de recuerdo Carbon y unos leños Para prenderme luego Los que van El daño es más Destruye la paz Devuelve el cielo A la tierra Y a peda Jódeme más Hazme dudar De tu naturaleza Que es una mierda Está de más El recordar Tus ojos siempre Color muerte Está de más ¿Qué más son dayer? Son puras cenizas Eres libre de prender Otros campos de arroz P12 P12 Música Música Gracias por ver el video.